Hola, muy buenas a todos y... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? A ver, después de pasar al mapa de las arañas, sufrí una especie de mutación, entonces usé una vasija del alma, cambié cosas, me pasé a fuerza y destreza, los puños son como Dios manda, me dediqué a invadir a alguna gente porque me aburría, seis victorias, seis invasiones... Y claro, llevo un equipo ligerito para hacer volteletas mágicas. También estoy en el pacto de los campeones, compañía de campeones, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dio la locura de decir... yo quiero ese anillo. Yo quiero ese anillo y yo quiero ese anillo. Y... pues dije... voy a matar a algunos bichos, intenté hacerme ablas en una zona, no me funcionó. Entonces dije, bueno, voy a ir por algunos sitios de invasiones, a ver si me invaden, no me invadió ni Peter. Y entonces dije, bueno, la otra opción de hacer esto es ir por algunas zonas de estas. Y si matas los bosses, pues, que yo os recuerde, te... te soltaban... este no se convertía, ¿no? Te soltaban también esas cosas. Esta es una puta estatua. Ese no tendría que estar ahí. Flor congelada. Es una llave, debe ser para uno de los DLC. Este sigue ahí. Es uno de esos caballeros... Pony. Vale, este es de verdad. Muy bien. Vale, caminos hacia arriba. ¿Eh? ¿He visto algo brillar? No. No, 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 no. Oh, aquí hay un cofre. Que es un cofre, de verdad. No viene nadie por detrás, no hay trampa adentro, flecha oscura. Muy bien. Vale. No sé qué estaba mirando ahí. Aquí había... Un caballero. De esos gigantes mágicos. Como aquellos que eran un boss, que era un trigo la la la, me parece. Ahí está. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya podéis ver. ¡Piedras maravillosas! Es precisamente lo que yo quiero. Piedras maravillosas. Necesito 50. ¿Y cuántas tengo? ¿Cuántas llevo ya? 9. O sea... O sea... 41, ¿vale? Telita de la... De la buena. Los golems estos que hacían... Encendían la luz. Es verdad. Pues venga. Yo quiero luz aquí dentro. Pues enciéndelo. Te he dicho que la enciendas. Así me gusta. Se me ha enganchado esa canción, ¿vale? No sé de qué cojones era. En fin. El soldado real más uno. ¿El soldado real es el que da defensa? No. Es el protección de acero. ¿Por qué llevo luz de protección de acero? Hombre. A ver. Lo mío es evitar a toda la costa que me den una hostia. Pero bueno, ya en caso de que te... Que me golpeen, pues mira. Es un poco de defensa extra. Espadón más todante. Vamos a ver. ¿Tú estás puesta ahí a propósito para que podamos encender la luz? Perfecto. Bien. ¡Oh! Caballero de la justicia. Este nada. ¿Esas puertas de allí? Qué bien. Solo mierda, me parece. No pasa nada. Yo la quiero toda en mi vida. ¿A dónde estoy puntando? En principio dirías, pero tío, que eso no te lo necesitas. Que son caballeros de estos gigantes. Que luego cuando entre aquí, cuando estén estos respawneados, voy a flipar, ¿no? Un poco, pero bueno. Si me dan piedras maravillosas, yo como si vienen con la abuela también. Aparte, ya veis que con... Bueno, ya te has lucido tú, ¿no? Lanzar el soldado de piedra. Muchas gracias. Ah, con mi cambio, no puedo usar milagros. O sea, tengo muy poco, mucha mierda. Y entonces, claro... Me puse la piromancia. Nunca he usado un personaje con piromancia. Pues mira, ya hay un personaje con piromancia. Mira, ahí hay un objeto. Lo malo a veces es que las golteretas son muy grandes. Y ahora que aparezco en el quinto coño. O sea, quedo súper lejos. ¿Qué tiene este machote aquí? Pido el ciego de Faust, tío. Guau, ¿cuántas tengo? En fin. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No me puedo mover? Sigo grabando, sigo grabando. ¿Hola? Vale, la magia de Disney hizo que el juego, no sé, muriera este debo. Vaya. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. ¿Qué putada? Yo quería abrir eso, que ahí abajo hay una hoguera. Bueno, ya. Bueno, da igual, ¿vale? Ya lo abriré en otro momento. Total, el camino como tal es este. Vale, esto es una estatua. Bueno, esto es una estatua, esto es una estatua, esto es una estatua. ¿Pero qué es esto? ¿Tú qué? ¿Tú es una estatua? Joder, ¿cuántas estatua tienen? Visiones de vista magnífica. Hombre, muy magnífica. Pues no. ¿Hay algo en esa potilla? No. Hástima. Espera. Lo primero de todo es, ¿qué cojones hace eso, niño? Vale, caballero, aquel está por arriba. ¿Por qué digo espera un momento? Porque... Bueno, puedo... No, no puedo. No puedo. No puedo. Vale. Hay que desnudarse porque esto quema aquí. ¡Hola! Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Vamos a ver si me siguen hasta aquí y con la tontería. Ajá. Ahí está uno. Y... El otro. Bueno, nunca os esperaríais que un tío en pelotas os fuese a matar. ¡Uy! Casi me matáis ahí a mí. Somos mones. Vale, tú estás muerto. Tú, ven aquí. Sí, sí, sí. Tú, tú ven aquí. Ok. Qué co... No te coña. Ven. Ven. ¿Qué haces? Ahora debería alejarme de esa puerta porque no estoy seguro de si hay un caballero. Y como no estoy seguro de si había un caballero de esos amarilletes... Pues quemé en un segundito. ¿Qué ni lo llevaba yo? Este. Este. Esa sombra que asusta me dio. Y este. En vez de el de vida, podría llevar el de más... O sea, el de defensa. También podría llevar el de vida. Voy a probar. Porque ha aumentado bastante. Me pongo mi... Ropa horrenda. Que pesa muy poco. Lo único que me da defensa aquí realmente... Son los huentes de Sian. Y los pantacas de Sian. Mi llamita. Perfectísimo. Como estoy de vida. Chocamos eso. Y efectivamente que hay un caballero de lado. Hola. Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal los niños? ¿Vas bien en el cole? ¿Sí? Vale. Bueno. No lo iba a hacer ahora. Pero... Mira, pues. Oídos, oídos. ¡Hostia! Me mató. ¿Y por qué me mató? Por hacer el gilipollas. Por ir al machote. Vale. He bajado. He recuperado mis almas. Me lo he joleado un poco. ¿Y qué pasa? Al joleármelo un poco. Pues... O sea, genius ese lanzamiento. Pero bueno, vamos a hablar con el viejo. No me pesa, tío. Si no te importa, abuelete. ¿En serio? ¿Qué te ha parecido eso? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido eso? ¿Para que no te atreves? Vale. Como antes... Voy a evitar... Que me revienten la vida. Pero esta vez lo hemos hecho bien. ¿Para que no nos encontramos? ¿Qué te ha parecido? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Para que? Bueno, no, no dice nada más interesante. Bueno, 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 ahí que le ha pasado a ese caballero. Yo juraría que solo ha bajado uno. Que quizá Hay más Pues el otro sonido son los que están En el que se da arriba También puede ser ¿A quién vas a pegarle con eso? Que le puede sacar un ojo a alguien Yermo de Fadam Ese set era bonito, creo Están ahí arriba aún Bueno, si queréis bajáis Y si no, no me deis por culo Y aquí está la hoguera Bueno, pues Como tengo que volver a subir O me lo yoleo O corto un poco los bichos Ya lo veré Vale, pues al final Bueno, lo Maté a unos Que estaban en medio Y los otros Bueno, los dejo ahí abajo Si, esos ya los mataré Y tal y cual Ah, el sonido de la gente Despetrificando Vale 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 ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿Voy a por los objetos? Es que no sé si me había dejado algo. En serio, es que qué pesadero he dicho. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, que me siguen. O sea... Bueno. 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 No, no. Joder. En serio. Espera, espera, espera. Tú, ahí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no menos. No sé. ¿Dónde se ha metido el otro? Ah, ahí está el otro, ¿no? Vale. En fin. Las cosas que hay que hacer, ¿eh? Un poco. ¿Qué? Si, o sea, todo está mierda para eso. Bueno Ya sé que el niño me falta Lo que llevo es este Normalmente Ahora, claro Lo que he llevado es esto Este es el casquito ese A ver, yo normalmente me pondría Pues este, por ejemplo Pero pone que La necesito 16 de fe Entonces como no la tengo No sé qué penalizaciones me puede meter Esto pesa un huevo, tío Está muy guapa, pero pesa un huevo Y yo quería ir ligerito Hombre, puedo ir ligerito Con esta cosa, eh No, espera, ¿yo por qué estoy llevando esto? Me había puesto esta También Queda un poco mejor Entonces, ¿por qué llevaba esto? Ah, porque había ido a farmear algo Como es que también me puedo poner esto A ver, armadura de viajero La técnica es laída Pero Bueno, esta no pierde mucho más Baja un poco el peso ¿Cómo se ve esto? No, eso se ve feo, seguro Los sacerdotes, ¿en serio? Hombre, tiene buena defensa Pero Me he quedado con el culo, tío ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Lo voy a dejar, ¿no? Esta más, cada vez mejor Esta es mejor, es que Esta es mejor, mira Esta también es buena Pero, tío O sea ¿Qué es esta mierda? Que alguien me lo diga Que es fea, con cojones Es que A menos esta me daba Loteo y me quedaba bonito ¿Qué? ¿Que voy así? ¿Voy así por la vida? En plan de Hola, soy el Soy el invasor de la muerte Bueno Pues venga Así Voy feo como No sé Vamos Ay, la sala del veneno Allá, allá Allá No, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿qué es esta mierda? ¡No! ¡No! Anda O sea, han quitado Ya no te están Vale, vale Yo no sé ¿Por qué cojones hablo? ¿Qué? Ay, yo me voy a convertir De verdad No Este cuadro causaba maldición Hola, yo soy un caballero Mira quien te viene aquí Hola, soy un maniquín Un maniquín Mira Menos mal que The agility is real Vale Enemigo ¡Hala! Hola Me vas a hacer Sí Puta señora ¿Para qué no me invadía a alguien? Hola Hola Usurpadora Yo sé quién eres O al menos Te pareces mucho a ella Te pareces a la señora Que me había dado Ese traje Que me gustaba De sacerdotiso Veo por los ojos ¿Vale? Yo soy así de guay Soy así de guay Que veo por los ojos Ay, ahí hay un objeto Ah, está lo todo Bueno Piedra marapillosa A ver Tengo que decir una cosa Que me hacen bastante daño Porque estoy en parte de los campeones Claro Eso se nota Me cago en Que ya no eres tan chulo Ya no te despetrificas ¿Y tú qué? ¿A quién le vienes? Con la ballesta esa Vale Se ha caído al suelo Pero como está un poco mojado Para él es como si estuviese inundado Hostia Hay tanto ballesta de aquí La caída casi es real ¿Vale? ¿Dónde está el pesado Que me está disparando? Aquí, espera Espérate aquí Espérate aquí Que al menos La enciendo Yo me veo capaz De aguantar Ah Claro Tú eres el amigo Del ácido Muy bien, amigo Alco negro de cazador Ah Ahí estaba el objeto Que había visto por la ventanita De allí Ah, y alma de guerrero valiente En fin En fin En finifrini Oh, soy un espejo ¿Qué pasa aquí? Aquí hay mucha sangre ¿Por qué hay mucha sangre? ¿Por qué? ¿Cómo? Jefe delante Jefe delante Si, yo cago con las armas Yo cago con las armas que me como 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 No necesito ¿Ves esto? Mira que te hago, eh Mira que te hago Mira que te hago Mira que te hago Mira que te hago Ajá ¿Ves? ¿Qué bajo he caído, tío? O sea, de paladín De paladín guanabí Ah Bueno, ya está, eh Ya está bien De gilipolleces Amigo No, no Este hijo de puta Yo no puedo invocar a nadie ¿Por qué? Porque soy duro Y voy en el pacto este Y soy duro Porque voy en el pacto este Y no tengo amigos En el pacto este Bueno, los tengo Pero pasan de mí Es como si me hubiese puesto el No sé Comunicado No sé Hola Eso no vale, tío O sea, a mí flechas las justas ¿Vale? Flechas de mierda Flecha de mierda Que estoy matando Que estoy matando a tu hermano Yo no sé si sois hermanos ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer tú ahora, eh? Me gusta más tu armadura en negro Vale, me he equivocado, eh ender ¡Não, paum, 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 paum! ¡Bua! A ti te behaviors now Eres algún ¡Ay, soy advcuero! Soy blandito como las trufas No sé si las trufas son blandas Las trofas de chocolate, sí. Ahí te he pillado. Ahí te he pillado. 52.000 almas. Intenta saltar. Intenta acoplarte mi puño en la boca. Primera hoguera, primera hoguera. Ahora podemos hablar. No, primero... Segundo descanso. Descansito ahí. Oh, que jodido con descanso. Muy bien, ya lo hablo contigo. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos a ti bien. Sí, muy bien. Me he pulido desde el océano para perfectar mi propiedad. La legenda tiene... Los poderosos seres de la humanidad. Una espada. Ha estado en mi familia por generaciones. Y solo un verdadero hombre puede ser verdadero. Es falsa. Un hombre, cualquier hombre, un maldito. Y nadie va a ser un maldito. Un maldito. Un maldito. ¡Piedra! ¡Vamos! ¡La gente está maldita en sus ojos! ¡Esto es cierto! ¡Esto es correcto! ¡Piedra! ¡Piedra! Bueno, un momento más llorras, subo de nivel, y volvemos por aquí Ya estamos aquí Lo he estado pensando mejor Este traje, esta cosa, esta horrosidad ¡No es un castigo! Bueno, sí Pero es más bien una penitencia Y vosotros pensaréis, ¿por qué es una penitencia? Porque, como ya sabéis, mi amigo Jackie, que no se iba a comprar este juego, me ha ayudado en dos zonas. O sea, haciendo que sea un paseillo. Vale, que aunque vaya con NPCs o vaya con otros jugadores aleatorios, sigue siendo un paseillo. Pero da igual. ¡Esta es mi penitencia! Así que voy a ir con cara de mongre y con el pacto este. Que hace que todo sea un poquito más difícil. ¡Qué dura es la fe! En fin. Vamos a seguir. Chorro y pensamientos. Me acuerdo de que estas estatuas se movían. Usted no se mueve. Usted no se mueve. Me cago en la puta a quien se mueve. Vale, esto tiene trucos. Dicen, ay, ya no me muevo. Y ahora, ¿cuándo...? ¿Qué haces tú aquí? O sea... ¿Qué hace este fantasma aquí? ¿Qué es? ¿Casper, el fantasma guay? No hay más pantalones. ¿Qué? No hay más pantalones. Ahora sí. Ahora me vas a dejar abrir la puerta, ¿no? Vale. ¿Qué? ¿Quién se convierte a la real? ¿Pero qué es esta mierda? Enemigos, señorita de adelante. No sé, me intento usar un señuelo. ¿En serio? ¿Solo son estatuas? ¡Honda! Bueno. ¡Hola! Ha sido seleccionado al azar para ser sacrificado ante el altar de la pota del señor mulano de tal, ¿vale? A ver. Te cubrías, hacías mierda, esa era mi mancha de sangre... Bueno. Antes podías probar todas esas mierdas. Pero no, ya no. Ah, es un hambre nuevo. Recuérdalo. Cortas un golpe... Y te largas... Pero no te cures en su cara. Bueno. O sea, hemorragia. Bueno, no, bueno. Vale. Vale, vale. Bien, 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 bien. ¿En serio? No, me va a atacar. Ahora sí. Sorbo, sorbo. Me cago en tu puta madre. O sea, que... Me cago en... Que dura es la penitencia. O sea, cuando quiero me salen bien las cosas. Y cuando no, soy monger total. Vale. Dime que todas estas estatuas se van a mover, por favor. Vale, no, no se mueven. Siguen siendo estatuas. Eso está bien. Eso está bien, vale. Hasta ese punto está todo bien. Viejo martirio de caballero. Campana de caiza y espadón de alma. Ese espadón está bastante bien. ¿Qué es eso? Voy a pensar un segundo lo que acabo de ver. Ese es el caballo del jinete aquel. Pero, ¿qué es esta mierda? Ah, pero ya no hay arqueros arriba. Eso ya no lo hay. Bueno. Eh... Interesante. Ah, ahí hay un caballero. Ese sí que está. A ver, que el caldo de pollo que le sale por la boca... Es tóxico. Bueno, no sé si es tóxico, pero hace daño. ¿Y por qué digo caldo de pollo? Yo qué sé. Mola. Un caballo que expulsa caldo de pollo. El sueño de toda persona, ¿no? El mío lo sería. Yo creo que sí. Hola, soy el caballo del caldo de pollo. Polléame un poco. No, eso no suena bien. A ver, tú eras fácil. Así que, ¿por qué me estás dando la latita? No sabía si la caída me iba a hacer daño o no. Bueno. Ahí se me fue la cámara. No pasa nada. Vale, caldo de pollo, caldo de pollo, caldo de pollo. ¿Me ha pisado? ¿Me ha pisado un poquito? No pasa nada. El caldo de pollo lo cura todo. Vale, eso sí que pasa. Eso duele. Y estamos aquí otra vez. Y diréis... Eh, estás escuchado. ¿Qué pasa ahí? Te has puesto el plan de... Mira, pues sí. Sigo en penitencia, ¿vale? Eso no me lo quita nadie. Pero... Pero, hombre. Vamos en otro plantel ahora. Bueno. Me sigue doliendo, ¿eh? Y nos duele poco. ¿Y si te uso esto? No le quita mucho, ¿eh? Bueno. Pues ahora... Te pego... Me voy. Con suerte te vuelves atascado con la columna. Muy bien. Muy bien. Sí. Las columnas son real. No sé qué intentas hacer, pero... Me das mucho miedo. Oh, el caldo de pollo ahora. Hostia, cómo duele el caldo de pollo. Sabía que dolía, pero no me ha cobrado aquí tanto. Okey. Sí, 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 sí. Muy bien, caballito. Muy bien, bonito. ¿Quién es un caballo bonito? Tú no. Tú, bonito, no. Bueno, ahí te ha dado el ansia, ¿eh? Bueno, ahí me di a mí el ansia. ¡Hala! A mí me he pet... ¿Qué es esto? A mí me he petrección de Gowell. ¿Pero esto qué es? Sí, me he cambiado. ¿Para qué no pese tanto todo? A mí me he petrección de Gowell. Aquí Los dos de celda van a hacer para la espalda Curioso Bueno Yo que estaba llevando esta cosa Estaba llevando esta cosa Ya no me acuerdo Yo creo que estaba llevando así Aunque este tiene un toque más bonito Más distinguido Si, para decirlo de alguna forma ¿Esto pesa tanto? Bueno Es igual Queda un poquito mejor así Ahora que hay Uno de estos caballeros de Hola, soy un caballero con una maza gigante Y pego en el aire Este es el estilo que yo quiero llevar En plan de Mira, esquivo las cosas ¿Y tú qué haces ahí? Hombre, hola ¿Qué venías? ¿A ver a tu amigo? ¿Tu amigo ha muerto? Es una lástima ¿Qué pone aquí? Misiones de cofre pero trampa delante Enemigo duro delante Es un mímico, ¿no? Un mímico Bueno, me ha dado un pequeño toque Nada de lo que preocuparse excesivamente Yo creo ¡Uy! Hola, no sabía que escupía veneno Y duele Nada de chico Ah, muy bien, gracias Lo malo de los puños Ah, es que Se los han pegado rápido Tormenta de fuego Ese, ese que es un Una piromancia interesante Yo creo Aquí no había nada, ¿no? Nope Pues vamos para aquí No me acuerdo que había para aquí Ah, sí que me acuerdo Salías al patio ese Y más o menos Llegabas hasta la hoguera otra vez En fin Esta especie de gábola Esta puerta sigue siendo falsísima Hmm Bueno Lo sabía Bueno, la lanza ¿De dónde lo ha sacado? ¿Por qué no enfoca ahora? Muy bien ¿Con qué esas tenemos? O sea Vale Sí, esas tenemos A la vez Sí, cuando me sale bien Me sale bien ¿Qué voy a decir? Hemos matado al arqueo Ahí hay alguien que hubiera sido guay En plan de Ah, he saltado hasta allí Ah, intenta saltar Cuidado con dúo Serán los de arriba O aquí abajo también hay un dúo Ah, no Ahí hay un dúo Ahí No Está bien Está bien ¿Y ese puto fantasma? ¿Cuántos datos lleva ahí? Hombre Tío, a mí no me metas prisa, eh Sí, tío Es un fantasma Es que Ya has ganas de que te maten más A ver, este cofre Que este cofre es falso ¿La venta de frasca de estos? Guau Ya tengo diez con esto Bueno, yo quería leer el mensaje Pero vale Pensaba en plan de A ver si ahora me va la hija de abajo Y ya está Y ahora Sería de risa, ¿no? ¿Qué no había un caballero? No sé A mí me parece que sí Vale, estamos aquí Voy un momento a Mayula Más que nada Por lo del frasco de estos Y vuelvo en ya Y estamos aquí de vuelta Estamos aquí de vuelta Pero Con diez estos Que No lo voy a negar Pero está muy bien Vale Ahora creo que había que subir ¿Este elevado? Sí, este elevado siempre estaba aquí A ver A ver Yo creo que llevaba poco peso Estaba mirando cosas Porque hay un anillo Que cuanto menos peso lleves Más Te aumenta poco más el daño Y se nota Entonces estaba pensando Haciendo esos cálculos Creo Y me quedé también con eso Vale Sí, aquí está Este hombre genial De la muerte Hay una señorita De De esas Del santuario De Llave de paso del rey Llave de paso del rey Llave de paso del rey Por si Digo Tío ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Vuelve a tu camino de paladín? Pues ya la tengo Ah ¿La llave será para abrir la puerta de abajo? Puede ser Podría ser Mmm Mmm Lo que estoy pensando Hostia Estoy donde estoy Que voy a por el jefe este Que es el No sé qué Del espejo Caballero Bueno Caballero ese Y estoy pensando Yo sé que alguien había comentado De que con un poco de esfuerzo En esa zona Donde están los jinetes Cabeza-caballo ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues se podían Farmear Bastante bien Las piedras Maravillosas En unas cuantas horas ¿No? ¿Cómo de cierto es eso? No tengo Ni fruta idea Calavera seductora Un arbolito de la vida Una estatua No sé Es súper sospechoso Porque tiene una textura Súper extraña A ver Los ponilogs Pues no quitan tanto Mira, pibia maravillosa Pues yo pensaba Pues yo pensaba que hacían más daño No sé Bueno Mejor, ¿no? Gema de vida Uh, gema de vida Tío A estas alturas Ah, mira Las gemas de vida Están guays, ¿no? No te metas con las gemas de vida Pero bueno Jato petrificado Antes aquí había otro caballero Doradito Pero ya no está Caballero del escudo Con el pacto De los campeones Este Me lo voy a pasar Pues Me lo voy a pasar bien Sobre todo Si me quedé en su cara Y casi me revienta Eso me ha dolido A ver Ven un poquito más al centro Por favor Que yo tan a la esquina No me siento cómodo Vale Eso parece malo Bastante malo Pues Vale Ahora me ha caído el espejo Me ha sabido No sé Me ha sabido A poco Esperaba que Haciendo un jefe Me diese una piedra maravillosa Que menos Se supone que yo Hago menos daño Se supone que Él hace más daño Yo lo veo Un poco challenge ¿No? Digo yo Vamos Bueno Aquí no hay nada Bueno Vamos a ver Está baja un huevo ¿Por qué me he hecho una gema? Está ahí la hoguera No sé tío Yo a veces No calculo muy bien Mis pensamientos Pero Pero bueno Eso Eso ha sido todo Este creo que sea un capítulo Un poco largo Quizá Entonces Capítulo siguiente En total de la mano Guay Ahora me voy a Mayula Y por qué me he hecho una gema Gracias.